¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chegelline. Vamos a ver otro episodio de Dead Light. Y vamos a ver si salvamos al doctor. Necesitamos... Wow. Y claro, todo fue de maravilla. Miren, al laboratorio solo se puede entrar por la sala de descontaminación. La entrada está a la derecha. Cuando murió el hermano de Rice, esto se convirtió en un infierno, como imaginará. Rice pasó de ser algo bestia a ser una auténtica bestia. Para abrir las puertas, primero hay que realizar el protocolo de descontaminación. Pero sin toda la energía no funciona, por eso necesitamos los generadores. Diríjese a los oficinas. Cuando llegue ahí le daré la dirección correcta. De acuerdo, ya voy. Cere y yo pudimos ponernos a salvo con la ayuda de un agente del SAI. Un tipo muy parecido a usted. Entonces... No entiendo. Es la idea que la gente que nos ayudaba debía venir con nosotros. Pero ella imaginará cómo acabó la cosa. Porque Cere y yo quedamos atrapados aquí. Ok, aquí no es. Mucho cuidado. Nunca llegue a limpiar de infectados esa parte del edificio. Porque nunca he tenido motivos para entrar. Mira, la verdad... Que... Me he enfrentado tanto... Que no sé si matar a uno más o a uno menos... Sea malo. Ya no sé... Ya no sé qué bueno o malo es esto. Ehhh... Me perdí de los otros dos. Pero terminé aquí, en la clínica. Lo único que podía hacer era trabajar para encontrar una cura. Atento. Voy a abrir la puerta. Y... Eh... Ok. Y... 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 Necesito... Va a explotar. Y seguramente va a llamar... La atención. Si hubiera acabado igual. Si hubiera conseguido llegar hasta ellos. Ah... Lo siento. Pero la única forma de llegar a la sala de los generadores... Es por los conductos de ventilación. Los tubos llevan hasta el almacén. Y desde ahí puede llegar al vestibulo. Y luego a los generadores. Entonces... Mi única salida de acá... Son los tubos de generación. O sea... Los tubos de ventilación. No los tubos de generación. Ah... No sé qué estoy diciendo ni siquiera. Tubos de generación. Jo... Y son tubos de ventilación. En serio que es. Y he luchado contra tantos zombis que ya no sé de qué estoy hablando. Jo... Jo... Ehm... Tampoco sé por qué sigo recogiendo. Ehm... Porque ya vamos en el 87%. Queda poco, o creo que queda poco, aún no lo sé. Debería quedar poco la verdad. Como no he pasado a ninguna tienda a comprar nada hace mucho rato, porque me he dedicado solamente a matar, a matar, a matar, a matar, por ahí no me conviene, o a lo mejor sí, no sé, no sé la verdad, eso me va a envenenar, me va a matar así que voy a intentar no estar tanto en contacto con esto, o sea, lo que tenía que pasar era eso, quedarme en contacto demasiado tiempo o llegar a un sitio donde más encima ni siquiera es, o sea, eso es lo peor, ¿qué te puede pasar, la verdad? Cuando pensabas que era, no, no lo es, jodete. Te puedes correr, por favor, este es un camino sin salida, me lo está mostrando, y este es otro camino sin salida, también me lo está mostrando, entonces el único camino que tengo es este, pero ya llegué hasta allá al fondo, y no encontré salida, entonces me pregunto, ¿qué es lo que hay que hacer? wow, es que me dice... eso, la salvación sin salida, meSw Sailor, mirojes, me suscríbete a esa colación, ¿vale? No sé, tengo que volver a ver si es lo que tengo que hacer la verdad porque esa puerta está cerrada y no saco nada, veamos. Entonces esto es una mamada chicos, miren, fíjense, estaba viendo algo acá, miren. Si yo bajo eso mira lo que encuentro acá, entonces ahí está el camino y es una mamada, sinceramente. Y acá tenemos al pequeño Juan, que ni siquiera sé si sirve ir por ahí la verdad, me metí ahí porque pensé que podía ser ahí, pero a lo mejor ni siquiera es, no, parece que sí es, voy a tener que gastar algo de balas, porque el pequeño Juan si no nos va a hinchar. Ok, entonces ya lo hemos matado. Este tipo acá, esos de ahí no me molestan tanto, en serio. Entonces acá está el siguiente avance. Que no ha explotado, como no ha explotado, no puedo entenderlo, pero bueno, pareciera que no explotó. Y acá están los generadores. A ver si con dos mané. Bien hecho. Ahora vuelva a la sala de descontaminación. Mire, sospecho que aunque Cere hubiera podido salir de la cuarentena, no lo habría hecho. El y el agente creían que debían quedarse para ayudar a la gente. Entonces, ahora... Hay que volver. Miren, yo supongo que es por acá. No estoy seguro. No estoy seguro. CAPAC Minh. Uh... O a lo mejor ni siquiera es por ahí. A lo mejor es como vine. Sinceramente que todo es posible. O sea, yo creo que es por acá arriba. voy a bajar por acá, voy a darme la vuelta como lo hice con esto voy a tirarme una venda igual porque estoy un poco herido vamos a subir por acá vamos a saltar acá y vamos a devolvernos por acá como entramos la verdad es la única forma ejecuta el proceso de descontaminación, eso fue donde estábamos antes que no pudimos entrar por el tema este de que no había electricidad entonces ahora ya podemos y deberíamos poder llegar a ese sitio sin ningún problema todo un tema para llegar a salvar a este tío oprima el botón junto a la puerta para iniciar el proceso están ahí adentro, se abre la puerta de todas maneras o sea ellos no pueden pasar esa barrera pero si van a poder pasar ah los van a matar a ver qué ok supongo que esto se va a abrir se abre solo si se abre solo bien hecho ya puede entrar y ahora ok parece que hemos llegado nooo es un placer estrechar su mano pongámonos con las muestras de tejido si veamos voy despidiendo chicos por ahora ya saben suscríbanse al canal a carrera dejen like en el video comenten bajo el y bajo me dan el link que dice unirte al equipo las inspeakers fallaban directamente a TGN desde ahí pueden comunicarse con ellos y esperar su respuesta si fuera positiva ya saben lean el contrato no lo firmen inmediatamente asegúrense de que es lo que ustedes están buscando chicos perfecto vamos a dejar eso en marcha me llevará un rato bueno que me estaba diciendo oiga es el ese es el agente del SAI del que le he hablado antes como se llamaba Amir si exacto Amir Gorishi porque lleva su foto verá teníamos un amigo en común las muestras aún son viables me alegro con un poco de suerte esta excursión no habrá sido un balde por cierto y el resto de los datos sé que Cere había preparado dos paquetes ya hablaremos de eso en otro momento doctor ahora tengo que vérmelas con unos malditos del SAI ¿el SAI? Crane tenga mucho cuidado con ellos su imagen pública es una mentira como una catedral en verdad son unos cabronazos implacables y mentirosos tomo nota doctor gracias seguiré en contacto wow entonces entonces ahora que chicos ya estoy con el tiempo así que nada ya saben le han contrato no lo firmen de inmediato asegúrense de que realmente es lo que ustedes quieren y eso chicos ya los veo en un próximo episodio de Dead Light cuídense nos veo pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!